Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal y así como lo he hecho para las versiones pasadas, hoy toca ver cuántos jades estelares podremos conseguir en la próxima versión de Star Rail, la 2.1, con la continuación de la saga de Colonia Penal y el primer aniversario de Star Rail, así que sí, aquí voy con el Excel de nuevo. La versión 2.1 va a iniciar este martes 26 de marzo con los banners de Acheron y Luacha, mientras que la segunda mitad va a tener los banners de Aventurino y Jing Liu iniciando el 16 de abril y terminando hasta el 7 de mayo. Como siempre he utilizado dos colores para identificar mejor la duración de los eventos y las mecánicas que vamos a tener, las de color morado serán los jades que podemos conseguir solo en la primera mitad de la versión y los que están en amarillo los que se conseguirán para la segunda mitad. En color gris también he puesto los tickets que nos van a dar para el banner permanente, por si todavía hay jugadores que no llegan a su tirada número 300, sepan ya cuánto les falta. Lo primero que vamos a considerar para este video son los regalos de la versión y el primero que no puede faltar es el login semanal, en el cual si entramos al juego durante 7 días en todo lo que dure la versión, nos van a dar 10 tickets dorados, pero por motivo del aniversario, esta vez el login no solo va a dar 10 tickets sino va a dar un total de 20, lo que está genial y como este evento empieza luego luego que inicia la 2.1, van a poder utilizar esos 20 tickets para el banner de Acheron o ya ahorrarlos para cualquier otro, pero eso no va a ser todo, sino que además en esta versión recibiremos 1600 jades estelares el día del aniversario que es el día 26 de abril, estos jades nos van a llegar a nuestro correo, pero como se van a dar hasta el aniversario ya los tendríamos que contar para la segunda mitad. Después tenemos los eventos temporales, en este caso se han anunciado 3, el primero se llama anécdotas entre copas, en este evento nos vamos a convertir en un barman y vamos a tener que ayudar a varios clientes que serán los enemigos de la compañía teatral de horrores, esto para poder llevarnos todas las recompensas, este evento se volverá permanente una vez que termine la 2.1, por lo que los 1400 jades que nos va a dar en total se reparten de esta forma, 1000 jades son temporales y 400 permanentes, si no estás familiarizado con este tipo de eventos son los que luego pasan a la pestaña de memorias, es decir que si hacemos este evento en la versión 2.1 podremos conseguir 1400 jades, pero futuros jugadores que ya entren a Star Rail después de esa versión también van a poder jugar este evento, pero ya solo conseguirían 400 jades, así que no olvides completarlo, el segundo evento se llama corrientes de guerra, este es un evento de combate, pero me gusta el pixelar que le han puesto, este evento empezará justo en la mitad de la versión, por lo que todas las recompensas las voy a tomar para la segunda mitad y van a ser un total de 500 jades, toda esta información ya está confirmada y es oficial, y tu puedes ir a revisarla en Hoyelab si te queda alguna duda, el tercer evento se va a llamar Cosmodicea, y este es el evento que anunciaron como parte del aniversario, por lo que yo creía que iba a salir hasta la segunda mitad, pero el anuncio oficial si dice que luego luego que inicie la 2.1 también va a comenzar este evento, el cual nos va a dar un total de 1000 jades estelares, un fondo especial para nuestro menú y un icono de perfil de pom pom, olvidé mencionarlo antes, pero el evento de las anécdotas también va a darnos un marco para el chat, debo decir que me emociona muchísimo este evento de aniversario, ya que como es un juego de mesa, quiero saber que otras sorpresas van a poner en él, porque también viene el livestream que pedirá que ocupemos a nuestros amigos para acelerar o aumentar las recompensas, y aunque los 1000 jades ya están establecidos, puede que tengamos extra de créditos o recursos para el juego. Continuamos con la segunda expansión de mapa de Colonia Penal, y aunque en tamaño no va a ser igual al del mapa que tuvimos para esta 2.0, van a ser dos zonas bastante grandes, el parque temático y el pabellón del rocío, los cuales en promedio cada uno debería dar 750 jades repartidos en las nuevas misiones, los nuevos cofres y los nuevos puzles. Explorar es bastante fácil en esta reel, ya hay uno que otro personaje que te pueda ayudar, por ejemplo, Topaz te encuentra todos los cofres y chanchitos del mapa, y seguramente en el futuro agregan a un personaje que te encuentra hasta los pollos o botes de basura. Pasando con las misiones tendremos un nuevo capítulo de historia principal, el cual nos va a dar 200 jades estelares como mínimo, aunque lo malo es que esta vez no vamos a tener ninguna misión de acompañante, así que nos vamos a quedar un poco con las ganas de saber más de Acheron y Aventurino. Aunque lo chido de esta 2.1 es que van a agregar una nueva mecánica a las historias principales, y es que vamos a poder jugar en la perspectiva de otro personaje, tal como lo anunciaron, además de continuar la historia principal siendo nosotros, también vamos a tener una pequeña misión donde vamos a utilizar Acheron. Continuando, tenemos las pruebas de personajes, las cuales nos dan 20 jades por cada uno, así que tendremos 40 en cada mitad, en la primera parte por las pruebas de Acheron y Locha, y en la segunda por las pruebas de Aventurino y Jing Liu. Los encargos diarios nos dan 60 jades estelares por día, y como esta versión se normaliza a 6 semanas de duración, tendremos 1260 para cada mitad. La verdad que los encargos diarios son muy fáciles de hacer, solo gastándote tu energía diaria ya los completas. El universo simulado también nos da varios jades cada semana, los cuales dependen de nuestro rango de trazacaminos. A partir del rango 65 te dan 225 jades por semana, y cada 5 niveles menos que tengas, te dan 30 jades menos, así que si eres de rango 60 te darían 195 jades, si eres rango 55 serían 165, y así vas contando un poco para abajo. Pero con todo el contenido que ya ha salido, es muy fácil que alcances el rango 65, por lo que siempre cuento los 225 jades por semana. También hay que agregar que cada semana de aquí obtienes un ticket para el banner permanente y un crédito para la tienda de jerta, por lo que no olvides completar tu puntuación semanal, y si no te gusta o no necesitas farmear ornamentos, puedes hacer tu puntuación de la semana en los otros modos como la plaga y el oro y maquinaria, y así en total por cada mitad, como dura 3 semanas, ganaríamos 675 jades. Y claro, no es lo único que vamos a contar, ya que como en esta nueva versión van a agregar el mundo número 9, también al completarlo vamos a obtener 300 jades entre algunos ornamentos gratis, lo cual está bastante bien. En la 2.1 vamos a tener dos reinicios del modo pura ficción y solo una de la evocación del caos, pero son 720 jades que contar si puedes completar todas las salas y todas las estrellas por reinicio. Además que te acuerdo que cada uno de estos dura 6 semanas, por lo que tienes muchísimo tiempo para completarla. Esta vez, Honka Star Rail de hecho, anunció desde antes cada bonos que va a tener este modo, o bueno, estos modos, si quieren que haga un video aparte comentándolos, pónganlo en los comentarios, pero para este video debo decir que un reinicio va a caer en la primera mitad y los otros dos ya para la segunda. Hay que contar que cada que inicia nuevo mes, tenemos el reinicio de la tienda, donde podemos comprar 5 tickets para el banner promocional y 5 para el banner permanente, que son iguales a gastar 800 jades estelares en cada uno, y esta versión va a tener disponibles las del mes de abril y las del mes de mayo, no cuento las de marzo porque ya las conté en el cálculo de la versión anterior, pero si todavía no las compras, pues es que esperas. Al iniciar cada versión nos dan jades estelares por el mantenimiento que son igual a 600, y aparte también tenemos que contar otros 300 jades por los códigos de livestream de la 2.2, en este caso los jades del mantenimiento caen en la primera mitad, mientras que los códigos ya para la segunda, y ahora si ya podemos hacer el conteo final. El total de jades estelares que podremos obtener solo en la primera mitad serían de 11695, que estos equivalen a 73 tiradas o 69 si es que no puedes ganar todos los jades que da el modo de pura ficción y la evocación del caos, y en la segunda mitad podremos obtener otros 6615 jades, que es lo mismo que 41 tiradas o 32 si no puedes hacer los modos en game. Algo que me gusta que hace esta reel, es que la mayoría de jades por versión se pueden conseguir desde la primera mitad, lo que beneficia a todos, y más a los que ya se gastaron casi todos sus jades en la versión anterior, porque así tienen más chance de sacar a querón, aun si están empezando desde cero. Así sumando el total de tiradas que nos daría la 2.1 al completar todo el nuevo contenido, serían de 114 tickets, que ya es más de un pity completo, aunque se quedan cortos para llegar a un segundo. Ahora que si eres algo nuevo y te cuestan mucho hacer los modos en game, puedes sacar un mínimo de 101 tiradas, que siguen siendo suficientes para obtener por lo menos un personaje legendario, ya será tu suerte si ganas el 50-50. También en toda esta versión obtendrás 21 tickets para el banner permanente, 6 por el universo simulado, 10 por las tiendas mensuales y 5 por el pase de batalla. Ahora que si eres de los que pueden comprar el paquete de suministros de pom pom o el pase de batalla, tendrías que agregar los 90 jades estelares que da cada día o los 1.320 que da el pase. Así que si eres un pequeño gastador, el total de tickets para la primera mitad serían de 93 más otros 53 en la segunda mitad, lo que nos da un total de 146 tiradas para toda la 2.1 si es que compras tanto el pase como los suministros de pom pom. 146 tiradas ya son suficientes para asegurarte dos personajes legendarios y es que casi siempre el 5 estrellas te sale antes de la tirada 80, así que pagando algo extra pues podrías asegurar un personaje aún perdiendo el 50-50 o con suerte incluso llevarte a los 2 promocionales. Ya con este cálculo puedes saber más o menos la cantidad de jades estelares que vas a poder conseguir en la versión 2.1, pero recuerda que hay más formas de ganar jades, como participando en eventos o sorteos, si padre rey nos da algunas sorpresas entre otras cosas, como logros, códigos y lo que tengas ya ahorrado, pues ya te dejarían saber que poder conseguir. Así resumiendo, la 2.0 de manera totalmente free to play nos va a dar 114 tiradas o hasta 146 si es que gastas en suministros y el pase de batalla, lo cual está bien, la cantidad realmente para ambas situaciones es muy buena, e incluso igual a la cantidad de tiradas que nos dio la 2.0 y eso que era una versión que duró una semana más, así que sin contar versiones especiales como la 1.0, creo que esta va a ser la versión que más tirada nos dé, aunque no estoy seguro si la 1.3 dio más, pero lo seguro es que va a ser una versión que esté a la altura del aniversario. Gracias por llegar hasta aquí, dale like si te gustó, te sirvió el video, comenta si me faltó algo y cualquier cambio lo estaré dejando en un comentario fijado, pero como toda esta información ya está confirmada, si agrego algo ya sería un extra, así que tómense las tiradas de este video como lo mínimo que nos van a dar, así que comparte el video a tu real más cercano, suscríbete que me motiva a seguir trayendo contenido, espero verte pronto y recuerda, explorar, comprender, construir y conectar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!